Y en otros temas, miles de crímenes de intolerancia se registran cada año a través del país y según el FBI, el número va en aumento. El caso de Trayvon Martin, el joven de raza negra asesinado hace un mes en Florida, ha reabierto el debate sobre el racismo y la discriminación y también sobre la efectividad de las leyes que castigan este tipo de ataques. Paz González tiene el informe. Un informe del FBI del año 2010 revela que un 47% de los crímenes de odio en Estados Unidos tiene una motivación racial. Sé que no puedo traer a mi hijo de regreso, pero estoy segura que puede haber cambios para que esto no le pase a otra familia. La familia de Trayvon Martin, un joven asesinado en Florida por George Zimmerman, un vecino que estaba a cargo de la seguridad de su barrio, exige un castigo por asesinato con motivación racial. Pero la investigación aún está en curso y hay quienes aseguran que el ataque fue en defensa propia. Está recibiendo tratamiento por estrés postraumático, depresión, insomnio, no puede comer, ha llorado mucho, siente mucho remordimiento y ahora está escondido porque se ha convertido en un chivo expiatorio en el debate racial. Si se prueba que no tuvo motivaciones raciales y que fue amenazado por Martin, Zimmerman podría recibir una pena reducida por homicidio justificado, según la ley del estado de Florida. De lo contrario, el caso pasará al Departamento de Justicia Federal, como lo establece la Ley de Prevención de Crímenes de Odio, firmada por Barack Obama en 2009. Quienes estuvieron en contra de su aprobación argumentan que los crímenes violentos ya eran ilegales y que la normativa actual castiga las creencias en un país que promueve la libertad de expresión. La idea de aprobar una ley que va a sumar nuevos cargos a alguien basados en lo que pudo haber pensado es, creo que es incorrecto. Pero los que apoyaron la ley creen que lo que se castiga son los actos, no las creencias del atacante. Siento que es un triunfo, no solo para la comunidad gay, sino para nosotros como civilización, porque muestra que valoramos todas las vidas. Los críticos de la ley estadounidense argumentan que es difícil comprobar la motivación de un crimen si no hay confesión, pero un juez puede determinarlo y aumentar las sentencias castigando la intención que cree tuvo el acusado. Paz González, Atlán.